Bueno, vamos a proceder a la esquina. Esta es la forma de golpear la llama ya para la preparación para la esquina. Hemos formado los cooperativos con la finalidad de... Toda la zona, con las semanas, nuestras cooperativas vendrían en forma así global, en cantidad. Ya no han llegado a la batería, ellos eran los intermediarios y hacían su negocio.